Aquí estás viendo un ajuste quiropráctico. El ajuste es indoloro, utilizando las manos en pequeños y precisos movimientos que ayudan a recuperar el movimiento natural de la columna. Cuando una articulación pierde su movimiento natural se llama subluxación. Esto interfiere en la función del sistema nervioso causando, en la columna, dolor, nervios pellizcados, contracturas musculares, inflamación, rigidez y presión sobre el disco. El objetivo es mejorar la mecánica de la columna y la función del sistema nervioso. Clínica quiropráctica y terapia física. Dr. Mario López, quiropráctico profesional, certificado en Estados Unidos. Empieza una vida hoy, sin dolor. Parasitas Marquez 667-258-0536 Parasitas Marquez, queropráctico profesional, certificado en Estados Unidos. Parasitas Marquez, queropráctico profesional, certificado en Estados Unidos. no puede no puede